Tener éxito en la bolsa depende puramente de tu psicología. Cuando Charlie Munger vendió las acciones de Alibaba en una pérdida de alrededor del 50%, muchos dijeron, si Charlie Munger vendió, ¿por qué no debería vender yo? Creo que esas decisiones que tomamos, tanto de compra como de ventas, van a decir mucho de los rendimientos que vas a tener a un largo plazo. Y es un tema que muy poco se ataca. Por eso en el video de hoy te voy a explicar y te voy a dar los mejores consejos de cuándo vender todo, de cuándo vender por parte si es que hay que hacerlo y cuándo deberíamos salir a comprar con furia esas acciones que ya tenemos dentro de nuestro portafolio. Estos consejos te van a ayudar muchísimo ya que se aproximan tiempos de volatilidad y es ahí donde solemos tomar los mayores errores. Así que sin esperar más, comenzamos con este video. Bienvenidos una vez más al canal de Planeta Financiero, canal donde hablamos de oportunidades asimétricas, con poco riesgo pero con un potencial interesante. De nada te sirve tener oportunidades asimétricas en tu portafolio de inversión. Si las vas a vender antes de tiempo, como decía el gran Peter Lynch y por eso está aquí, no vas a cortar las flores para regar semillas. Eso va a hacer que no tengas éxito en bolsa. Y por eso el día de hoy vamos a estar hablando específicamente de las acciones que tienes en tu portafolio y que la volatilidad te ha puesto a dudar si es hora de agarrar ganancias o si es hora de despojarte al 100% de esas acciones. Y por supuesto también vamos a hablar de esos momentos y de esas acciones que debes salir a comprar más cuando hay esa volatilidad. Para comprar más necesitas tener liquidez. Si no tienes liquidez, lo único que vas a poder hacer es vender. Porque si tienes liquidez, puedes comprar también. Hay muchas acciones que por lo general tienen buena volatilidad y que esa volatilidad solamente genera oportunidad. Al tú tener efectivo en tu portafolio dentro de un 5 a un 15%, que es lo recomendado y que es lo que los superinversores normalmente tienen, cuando hablo de superinversores hablo de Buffett, hablo de Gates, hablo de Tepper, Druckenmiller y un largo, etc. Es ahí donde la psicología va a estar funcionando de una manera correcta porque dices, venga toda la volatilidad que quiera. Cuando llegue yo voy a estar listo para comprar y tener más acciones de esas que me gustan. Pero más adelante en el video hablaremos específicamente sobre esas situaciones. Ahora quiero que me digas en los comentarios si alguna vez en tu historia de inversionista en bolsa alguna acción te ha puesto a dudar solamente por sus movimientos en bolsa. Has dicho, uy esta compañía está cayendo a 30%, ¿será que me equivoqué? ¿Será que la compré caro? ¿Será que es hora de vender todo mi portafolio porque está viniendo un crash bursátil? Hazme saber en los comentarios cuál fue esa acción para ti. Para mí por supuesto creo que fue Alibaba una compañía tan grande y que es bastante fácil perderse algo, ya que tiene muchas fuentes de ingreso y por supuesto está geográficamente bastante alejada de donde yo me encuentro. Pero lo primero que te quiero decir es que la volatilidad no define el éxito de tu inversión. La volatilidad solamente genera oportunidad. Por eso ya lo hemos hablado en otros videos. Vamos a hablar ahora de qué debes hacer en esos momentos si deberíamos vender todo o comprar. Vender todo para mí no tiene sentido. Cuando habla de vender todo es vender todo tu portafolio y ponerte en efectivo. Parecerá una locura pero he visto a personas en Twitter que lo han hecho y de hecho hasta alguna persona le salió bastante bien, vendió todo, se movió al sector de energía y hizo mucho dinero pero la verdad es que es bastante complicado hacer esta operación con éxito. Vender todo tu portafolio y tratar de entrar cuando la bolsa caiga es bastante complicado. Hacer market timing puede hacerte perder más dinero que simplemente tener más tiempo en el mercado como decía Peter Lynch. La única situación en la que creo que yo vendería todo sería si nos encontramos en precios de burbuja y que todo mi portafolio lo esté. Lo cual va a ser bastante complicado ya que yo tengo diferentes sectores así que creo que nunca vendería todo. Pero por supuesto hay muchas situaciones en la que vendo todo de una acción. ¿Y por qué venderíamos una acción? Vamos a ver dos escenarios. El primer escenario es cuando me equivoqué en mi análisis. El segundo escenario es cuando cambié de opinión o pienso que la acción ya se encuentra en un nivel de que no me va a dar un buen rendimiento y que otra compañía me puede dar un mejor rendimiento por eso vendería todo de esta y voy a la otra oportunidad. También por supuesto hay un tercer escenario que es cuando tú personalmente necesitas el dinero para pagar algo pero no vamos a entrar en esas situaciones ya que creo que eso ya vas más personalmente hablando, por supuesto. Pero vamos a ver el primer escenario, cuando te equivocaste y te diste cuenta aunque estés ganando dinero lo más recomendable es que vendas todo y no una parte y no la mitad que vendas todo de verdad porque si no la psicología te va a estar pegando duro. Mientras sigas allá adentro aunque sea con 5 dólares igual va a estar dentro de tu portafolio y lo vas a estar viendo cómo fluctúa, cómo sube y cómo baja y vas a decir me equivoqué, no debí haber vendido o debí haber comprado más y vas a seguir en el mismo círculo del círculo vicioso de decir ¡Ay, me equivoqué! Y en el segundo escenario cuando dices ¡Ay, ya llevo a su valor intrínseco, hay una mejor oportunidad! No cometas el error de decir voy a vender lo que invertí y voy a dejar las ganancias ahí corriendo. Cuéntamela, ¿verdad? Tú has hecho esto, ¿verdad? Cuando yo comencé a invertir pensaba así invierto, por ejemplo, 100 dólares y cuando gane 100 dólares saco mis 100 dólares y dejo lo demás trabajando ahí. Esto no tiene nada de sentido. Si crees que el dinero que estás dejando vas a subir ¿Por qué no lo dejas todo? Y si crees que el dinero que estás dejando o el dinero que estás sacando puede tener un mejor lugar ¿Por qué no llevas todo a ese mejor lugar? Estos juegos psicológicos hacen que cometamos muchos errores por lo que si estás decidido a vender ¡Vende todo! Si estás decidido a comprar pues esa es la parte que vamos a ver ahora. Hablemos ahora del momento de salir a comprar Pero antes de salir para allá quiero decirte que yo no uso ni Stop Loss ni operaciones de Taking Profit Eso es como ponerle un límite tanto de ganancias como de pérdidas a las situaciones Y sabemos que la volatilidad en bolsa es impredecible Podemos tener una corrección grande en poco tiempo y que realmente no significa nada a largo plazo Estas herramientas no me parecen útiles por lo menos para mi filosofía de inversión Y creo que si invertimos a largo plazo no tiene mucho sentido Por eso lo podemos discutir en otro video A la hora de salir a comprar El primer error que veo es que hay un día en rojo y salimos corriendo a aprovechar la volatilidad Pero usemos un poquito la cabeza en esas situaciones Más que en la ansiedad Porque claro, decimos ¡Ay! Hay buenos precios Voy a salir a comprar Es el momento que estaba esperando Y me ha pasado a mi también Pero cuando vamos a la realidad Digamos que queremos invertir en Google Y Google se encuentra un poquito sobrevalorada Y que la acción está corriendo en un día 2% Quizá ese 2% no significa nada y sigue estando un poquito sobrevalorada o está un poquito menos sobrevalorada Ese no es el momento para salir a comprar El momento para salir a comprar es cuando la acción que de verdad tú estás viendo hace bastante tiempo y que está, por supuesto, en tu lista de seguimiento se está poniendo a un mejor precio pero no es de 2% menos Si 2% te hace salir a comprar pues ¿Por qué no compraste ya en el pasado? Pero bueno, ese momento de salir a comprar es cuando la acción que estás viendo ya está corrigiendo un 7, 10, 12, 15, 20% Es ahí donde debe empezar a llamar la atención Yo tengo en mi portafolio alertas para que me avisen cuando una acción está corrigiendo más de 5% en un solo día Normalmente ahí es cuando hay una noticia importante La estrategia que yo utilizo a la hora de comprar cuando hay volatilidad es dividir las compras Si quiero invertir, por ejemplo, mil dólares lo que hago es dividirlo en 5 compras de 200 Oigan, sí, mucha gente dice Ay, pero pagas más comisiones Sí pago más comisiones pero en Interactive Broker pago un dólar por compra Eso no representa ni 1% de 200 dólares que es el caso que estoy dando Siempre piensa porcentualmente hablando del dinero que estás invirtiendo Entonces, en mi poca experiencia en bolsa me he dado cuenta que las épocas de volatilidad negativa y que hay correcciones, incluso crash bursátiles tienden a durar semanas incluso hasta algunos meses Por eso yo divido las compras que voy a hacer no en una semana, en 5 días No, trato de dividirlas al menos 2 compras por mes o 1 compra por mes En mi poca experiencia de nuevo podemos entender de que no vamos a adivinar el punto más bajo de una corrección y tampoco vamos a adivinar cuando se acaba esa corrección Muchas personas dijeron Ah, ya la guerra pasó ya viene la época del cista en bolsa Pero estamos viendo que de nuevo está habiendo volatilidad negativa y que las cosas están corrigiendo Te vas a dar cuenta que cuando tengas un plan y lo sigas al pie de la letra te va a ir mucho mejor en bolsa hablando de rendimientos pero también en psicología de inversión La bolsa puede robar mucha energía si tú se lo permites pero cuando no le dejas robarte energía por lo general es cuando mejor te va porque mientras más tocas más te equivocas La bolsa no amerita demasiado trabajo diario la bolsa es comprar analizar bien lo que vas a comprar y tener paciencia y dejar que las acciones las compañías y las personas que están detrás de esas compañías hagan su trabajo y generen valor para el accionista Espero que este video te haya gustado no vayas a vender todo como un loco no vayas a comprar todo como un loco haz las cosas simples pero que tengan sentido a la vez Muchísimas gracias por ver hasta aquí y nos veríamos en el próximo video